La alegría poderosa en mi cantar Como la canto, como la bailo, como la gozo Yo sé que te va a gustar Como la canto yo, se goza la buena rumba Que yo no soy número uno, yo me voy a respetar Como la canto yo, se goza la buena rumba Beba, que goce mi rumba, mi rumba tiene esa nunca Como la canto yo, se goza la buena rumba Tú me dijiste, camada, que en mí no cabe Mira lo que te traje Me lo dije, el que juega con cartera Tú sabes que sé que hay más Y sigo siendo bravo ¡Ajá! ¡Cuidado! Y la rumbero me llama Que yo la pongo a gozar con mi rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Tú sabes que el que sabe, sabe Oye, nene, que no confunda Como la canto yo, se goza la buena rumba Oye, mamá, yo quiero saber De dónde soy yo, me voy a estar ¡Cincao! 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 ¡El Espírituco! ¡Cincao! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!